El deporte sigue brindando alegrías al pueblo barranqueño. En esa oportunidad, el encargado de llenar de Gloria la Bella, hija del sol, fue el fisiculturista Carlos Giraldo, quien a sus 32 años de edad y tras intensos meses de entrenamiento y disciplina, se coronó campeón del torneo sudamericano de fitness, el cual se realizó en Paraguay, en donde el deportista barranqueño cautivó las miradas de los jurados, quienes consideraron que su cuerpo era el mejor preparado entre participantes de diferentes países del continente. El barranqueño se coronó inicialmente campeón en su categoría de los 1.71 metros de estatura y posteriormente logró coronarse campeón cuando compitió contra los otros participantes que habían salido vencedores en sus respectivas categorías. El fitness en la actualidad es una de las disciplinas con mayor auge a nivel mundial. La obtención de una buena imagen corporal y la búsqueda del cuerpo perfecto hacen que esta práctica tenga cada vez más amantes a lo largo del mundo.